Es tiempo de reconocer a los que cambiaron la vida de los demás. Yo sufría de cataratas congénitas y de vista homocongénita, pero gracias a que un día conocí a Don Antonio Jara, que ahora me devolvió la felicidad. Me ayudó, gestionó para mi operación. Don Antonio Jara me devolvió la esperanza, la luz y las ganas de vivir. Me encuentro muy feliz y gracias a Don Antonio Jara. Es tiempo de reconocer a los que iluminan el camino de los que más lo necesitan. 26 asentamientos humanos seremos beneficiados con la electrificación gracias a Don Antonio Jara. Estamos agradecidos con Don Antonio Jara porque pronto tendremos luz en nuestra zona. Es tiempo de reconocer a los que hacen de Huánco un mejor lugar. Don Antonio Jara, alcalde provincial. Huánqueño de corazón. Marca los corazones de Somos Perú.